Los tiempos de los sabores chilenos. Aquí llegaron los tiempos de las tradiciones que se niegan a morir. Aquí llegaron los tiempos del patrimonio. Aquí llegaron los tiempos de barrio. Independencia es el barrio de los oficios heredados por generaciones. En este recorrido por uno de los barrios más antiguos de Santiago, conoceremos cómo los vecinos y locatarios luchan por mantener el legado de sus padres y abuelos, porque aquí creen en sus raíces. Si les digo independencia, ¿en qué piensan? Telas, telas, telas. Sí, porque las telas le han dado la característica a este barrio, por sus colores, por sus texturas, por su variedad. Por eso, quisimos conocer a Francisco, que lleva 30 años con su local de telas. Francisco, hola, ¿cómo está bien? Un gusto. Muy bienvenido. ¿Tú eres el dueño de este lugar? Así es. ¿Cómo fue que crearon este negocio? ¿Dónde partió todo? Bueno, yo llegué hace años atrás, como a 32 años. Trabajé como... 6 años con un señor, Gidi. Después trabajé con un señor Wosem. ¿Extranjero? Palestino. Sí, porque es como muy que... Como que de allá llegaron las telas, ¿no? Pasé del campo. Yo era agricultor, mi papá era agricultor, una familia muy humilde. Pasé a venir para acá a la ciudad. ¿Cómo fue que se te ocurrió poner tu propio negocio? La verdad que mi negocio lo empecé con 750 mil pesos. Pagué el arriendo, pagué el mes de garantía y 150 y quedé así. ¿Qué le pongo adentro al local? ¿Al local? Voy a hablar con un señor que... Todos ellos somos amigos. Y me dijo ya, llene su local y de ahí me va pagando de a poco. Y empezamos con mi señora en ese entonces a trabajar. Oye, tu historia es un poco como la de Juanito Herrera de los 80. El negocio de las telas llegó al barrio con los primeros vecinos que se instalaron aquí. Eran de origen árabe y palestino. Con el tiempo se creó una tradición. El barrio era el lugar para comprar telas y al mejor precio. Francisco y los otros locatarios heredaron esta tradición que define a Independencia. Negocios familiares, telas de buena calidad y un público fiel que es parte del barrio. Lo más sofisticado que tenemos es este roller, motorizado. ¡Ah, qué bien! ¡Qué linda! Tenemos este tipo de cortinas. ¿Esta es la clásica? Claro, esta es cortina. Sí, esto se llama presilla. Las presillas van así. Y colores en eso, miren como oscurecen. Tenemos todo esto de acá. Lo tuvimos que tirar para el lado de la tela de las mascarillas porque la gente estaba pidiendo... ¿Cuál es la tela de las mascarillas? Esta. Esta tela, si yo tuviera un vasito de agua, la echo acá y hace una bolita. Ah, claro. Es como impermeable. ¡Oh, mira, mira! Parece mercurio. ¡Oh, yo jugaba con esto cuando era chica! ¡Qué atrobo! Y ahí la devolvemos, ¿eh? Ahí. ¡Oh, qué chulo! ¡Maravilloso! Una de las características que defina este barrio es que podemos encontrar el servicio de confección y armado de productos textiles. Francisco no trabaja solo porque junto a su señora han sabido regalonear a sus clientes con un servicio de primera calidad. ¿Y a dónde está su señora? Aquí está mi señora. Se me está arrancando. A ver, venga para acá. ¿Cómo es su nombre? Silvia. Silvia, ¿y usted ha estado codo a codo en el negocio? Desde que él empezó, bueno, pues yo la que también le di el empuje, así como ya, pues vamos, ponte solo, anímate, anímate, anímate. Y le dije, si me pongo yo con un taller, sí, sabe nada, no sabía nada, no tenía idea de nada. Nada, ni siquiera ennebrar un agujo, nada. Y ahora voy a tomar ahí, ya se lo hice con mi propia entera. ¡Ah, chico! Le quiero mostrar por aquí. ¡Oh, qué rico! Aquí tenemos Viola. ¡Adelante! ¡Ah, y acá está la oficina! Aquí estamos rearmando el taller. Aquí las chiquillas están haciendo los objetillos. Claro. Esto, ¿ves? Y plancha y todo, claro. Pongo la arbollita, marco. ¡Ah, perfecto! ¿Cómo va a hacer la muestra? Vamos a hacer esos dos. Se ha hecho el dedo. Ahí tiene un pedazo. ¡Ah, perfecto, 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 perfecto. ¡Ay, hombre! ¡Ay, ahí cortó! A ver, yo hago ese. ¡Ah, qué nervio! Tiene que tener la tela de delante nomás, ahí. Y el pie abajo. No importa si no le... ¡Abajo, más abajo, más abajo! ¿En medio? ¡Apá, más abajo! ¡Ah, acá! ¡Ay! ¡Uh, uh, uh! ¡Buen! ¡Está bueno! ¿Y ahora cómo se le pone el...? Y ahora, en la otra parte, en la otra máquina. Y ahí... ¡Se cae! ¡Ay! ¡Con una barra más sobra! ¡Ah, qué tal! ¡Qué buena! ¡Mira! ¡Tarán, tarán! Pero ni hay que meter el dedo. ¡Ja, ja, ja! ¿Y me puedo llevar de estas? ¡Sí! ¡Ay, qué tan geniales! Justo tengo que hacer unas fichas para el colegio. ¡No, sí, es cierto! Ya, me voy a llevar de estas también, ¿ya? ¡Bien, gracias a la mamá, señorita! Es que me dijo que eran basura, pues, imagínate. Lo que para unos es basura, para otros será entretención. Oye, Francisco, y ya que tú eres tan antiguo en este barrio, ¿podrías llevarme a pasear por esta? Por supuesto, vamos a la mayor hora de montar. No se preocupen, nos vamos a ir de la mano. ¿Cuántos cuadros son hacia allá de tela? Deben ser una, dos, tres, cuatro cuadras hacia abajo y después tenemos por Dávila, en las calles aledañas, sentado, arriesgando también. ¿Y acá aquí venden espumas? Claro, aquí venden espumas, en cojines, relleno, polar. Y mira la cantidad de espumas. La gente acá tiene popelina, pieles. La gente que venga acá a Independencia no se va a arrepentir, porque va a encontrar, no, que busque, mira, mucho estampado para camas de perritos. Telas con brillitos, mira. Uy, esta vieja lo haría, pero chupete. Le encantan todo lo que tenga brillos. Por ejemplo, acá, este edificio no existía, este Eurotech relativamente nuevo. También ahí encontramos muchos locales ahí adentro, también de tela. Oye, aquí es para estar todo el día caminando, recorriendo, conversando. Así es. El Barrio de las Telas tiene más de 200 locales. Muchos en pandemia han sufrido la falta de clientes, lo que hace temer que la tradición se pueda acabar. Oye, ¿qué significa para ti pertenecer a este barrio, al Barrio de las Telas? Pertenecer al Barrio de las Telas para mí es súper gratificante. Aquí se le da trabajo a mucha gente, no es un local. En el local hay como cuatro o cinco personas, pero esas cinco personas son familias. Entonces poder darle trabajo a esa gente y cooperar algo con el país, excelente. Y que además es un barrio que se ve, bueno, estuvo como bien feo, bien pobre, pero ahora ya se está organizando y estamos cambiando bastante, porque nosotros lo ayudamos entre los mismos vecinos. Te felicito por ser parte del Barrio de las Telas y este barrio de generaciones. Qué bueno que sigan haciendo comunidad. Te felicito. Muchísimas gracias. Encantado, encantado. Muchas gracias por eso. La historia de este barrio se remonta a los primeros años de la conquista. La avenida Independencia, arteria principal, fue parte del denominado Camino del Inca, una red de comunicación de esa cultura que conectaba en más de 30.000 kilómetros a Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile. En la actualidad, este antiguo barrio comercial y vecinal lucha por mantener sus tradiciones y las nuevas generaciones han recibido las costumbres y oficios de sus antepasados, heredando los negocios clásicos del barrio. Si hay algo que caracteriza a Independencia son sus locales comerciales familiares que logran traspasarse de generación tras generación. Vamos a conocer hoy uno emblemático del barrio, la ferretería Chile Limitada, que está aquí en plena esquina de Domingo Santa María con Fermín Viva Z. 70 años cumple esta ferretería. Permiso. Adelante. Permiso, permiso. Hola. Sí, hola. ¿José, usted es José? Sí. ¿Cómo está? Bien, ¿usted? Bien, estamos viendo que están aquí con todas las medidas sanitarias para poder seguir atendiendo. Así es, tiene que ser así. ¿Son hermanos? Todos hermanos. ¿En serio? ¡Qué bonito! ¿Y esta ferretería era de sus padres? Era de los papás, sí, estaba en el año 46. ¿O sea que cuando usted era chiquitito andaba por aquí dando vueltas? Revolvía los bravos cuando chico. Buenísimo. No, sí, bueno, fuerte. Oye, y tiene clientes, me imagino, así pero de años, que los conocieron chiquititos. Sí, y cuatro clientes cautivos, digamos. ¿Todos, me imagino, del barrio? Todos del barrio. ¿Qué cree usted que es lo que caracteriza a esta ferretería? Bueno, acá vendemos como se dice al gramo, de repente quiere un pernito, no tiene que guiarse la bolsa, los tarugos. Y le pasa que de repente viene alguien que no sabe mucho lo que quiere y como, mire, es que tengo esto, pero... Y ahí uno entra y le tiene que solucionar el problema, pero uno ya está acostumbrado, más o menos. Claro, como a traducir, más o menos, lo que quiere el cliente. Exactamente. Te tiene una cosita para esto. Porque eso pasa mucho. En Chile, como que somos muy maestros chasquillas y arreglamos todo como así, como a la chilena, como dicen por ahí, como por el alambrito, como que dura harto rato, pero después... Y llegan algunos que se las dan de gafiter que no son gafiter. Ahí los pillamos al tiro los maestros cuando solo no son maestros. Este negocio es un clásico punto neurálgico para los vecinos de aquí. Venir a esta ferretería es encontrarse con amigos, con vecinos del barrio para compartir historias y recuerdos del pasado. Oiga, pero cuando era chico me imagino que este era un mundo así maravilloso para usted, ¿o no? Porque tanta cosa que hay que patocar, tantos colores. Antes el negocio era todo esto, así derecho. Y lo otro era casa. Ah, perfecto, ya. Bueno, acá... O sea que se ha ido agrandando con el tiempo. Oye, mira, estos son los niveles. Con esto me gustaba jugar a mí cuando era chica. Exacto. Y mi abuelo me decía ya, fíjate si esto está nivelado y yo andaba buscando todo lo que estuviera desnivelado con el nivel. Oiga, pero ¿cómo no se pierde usted cuando le piden algo? Ya sabe... ¿Cuántos años? Exactamente. ¿Dónde está? La ubicación y todas esas cosas. Tengo 7000 artículos. ¿7000? Sí. ¿Esto qué es? Eso es pintura en bolsa. Esto usted le ha hecho un litro de agua y esto le rinde un galón de pintura. Oh, no tenía idea que existía esto. Y vale 2.500 pesos. Qué práctico. Uy, mira. Bien, no, permiso. Aquí la hermana, los hermanos. Hola, ¿qué tal? Gracias, igualmente. Hola, buenas. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es su nombre? Josefina. Josefina. ¿Y por acá? Miriam. Miriam. Agenor. ¿Atenor? Agenor. Agenor. Ah, mira, qué bonito. Agenor. Mi abuelo se llamaba... Esta es una ferretería que se mantiene en el tiempo. El negocio familiar ya cumplió 74 años y han sido los cuatro hermanos y hermanas López los encargados de continuar la tradición que iniciaron sus padres. Esta era su casa. Aquí crecieron y formaron un hogar. Pero con el paso del tiempo el local se amplió y decidieron dejarlo solo como ferretería. Este era el patio. Este era el patio de la casa. Este era el patio. O sea, se fueron apretando, 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 apretando hasta que desapareció la casa. El año 91 aprovechando que mi mamá andaba en España. ¿Ya? Cuando llegó le teníamos totalmente tomada la casa. Le desaparecieron la casa. Se anduvo enojando pero después se le pasó. ¿Y dónde viven? En la esquina. Ah, ya. Se corrieron un poquito más allá. Claro. Mi dormitorio estaba por aquí. ¿En serio? No te creo. Sí, pues había una pieza que era empleada pero estamos hablando ya de 50, 40 años atrás. Claro. ¿Qué significa para ti ir recibiendo esta aposta digamos en la vida de tu familia? Bueno, mi papá estaba vivo y mi mamá, bueno, mi mamá está viva. Tiene 95. Ah, ¿en serio? Qué bien. Y mi papá estaba vivo y falleció el año 77. Ah, ya. Y ahí ya estábamos nosotros ya, Lolo, 19 años tenía yo. ¿Ya estaban a cargo entonces? Sí, ya estaba. Yo nunca hice... Yo sabía que iba a ser comerciante. Oye, ¿y qué te pasa a ti cuando ves este resultado? Porque él me decía que esto antes era parte de tu casa. Claro, este era el living. Es más, allá el comedor y acá la cocina. La oficina era la cocina. Y claro, ¿qué les pasa con eso? Al principio chocante. Se me imagina. Pero después uno se adapta porque nos dio comodidad en el negocio. Entrar a la ferretería Chile es perderse en cada detalle. No deja de sorprender la variedad de productos que los hermanos López saben identificar perfectamente desde los más prácticos hasta los más inusuales. ¿Esto qué es? Esto es una trampa de ratón en lo último, en lo más topo que hay. ¿En serio? Mira, es como un perro de la ropa. ¿El bicho va a ser así? ¿Va a ser así? Ay, esto se va a disparar, pero yo no lo voy a hacer. Te lo voy a demostrar. Ay, hombre. Suponiendo que te da el ratón, tú lo tomas y caes solo. No lo tienes que estar tomando y cae a la bolsa. Ah, porque antiguamente eso era como de metal. Sí, tenemos todo el día. Esas, claro. Estas son las antiguas. Y esas agarran dedo. Oye, estas sí que atrapan dedo. Es súper difícil. Claro, que resorte el rueso. Claro, mira ese resorte. Antiguamente eran de madera. Ay, ¿alguna vez vio una lauchita ahí metida en esto? ¿Quién sigue? Hola, ¿qué tal? ¿Harto tiempo que compra acá? Mucho. Mucho. ¿Años? Es que aquí hay de todo. Hay de todo. De todo. Las cosas más increíbles pueden encontrar aquí. Mira, por eso usted sigue viniendo. Sí. ¿Y esto para qué? ¿Qué tiene que hacer? Es una casa de muñecas. Ah, qué lindo. Claro, una traga de una rojita. ¿Pero de su nieta? De mi nieta. Ah, qué bonitito. No me ha sacado la cuenta. ¿No le ha sacado la cuenta? Dice. Ahí está, ahora te toco a ti. Ay, van a hacer sumar. Yo soy pésima. Ya, a ver. 0, 5. Vamos a ver. 6, 6 son 12. 13, 14, 15, 16, 17. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9,750. A ver si está bien. Perfecto. 6, 12, este es un 2, un 3. Un 3. 15, 17, 1, 5. Perfecto. Déjale, papela, aprueba la suma. Una merendida. Gracias. Para la multiplicación. No se vaya sin boleta que después nos pasan un parte, ¿verdad? Pase por acá. Buenas tardes. Cuénteme, ¿qué le damos? Yo que en ese centro fue arrugado, cartón. ¿Cartón? ¿4 kilos entonces de cartón, Pío? 4 kilos. Mira, como enrolla, tiene toda la técnica. Es tipo cassette. ¿Cómo sabe cuántos son 4 kilos? Más o menos loco. ¿En serio? No te mire, aquel cartón se vendía por kilo. 4 kilos y medio. ¿Cuánto tiempo viniendo para acá, Don Hugo? Tiene 40 años. Oh, 40 años. Se lo paso por acá, Don Hugo. Ay, hombre, que tiene fuerza, Don Hugo. ¿Quiere que lo ayude? Va para el auto, ¿no? No, sí. Se pasó, mira lo mejor. Ya, que le vaya bien. Y hoy día esto no para. No para todo el día, gracias a Dios. ¿Y qué les pasó cuando tuvieron que cerrar para la pandemia esos 4 meses? Es que pensamos en la salud primero. Mi hermano se enferma, mi sobrina, contagiada a mi mamá y se nos muere. Entonces primero la salud y después el negocio. ¿Y qué hicieron en esos 4 meses? Estaban de piso, que me quedaron una vuelta. Aparte de engordar, yo pinté mi casa y me faltó pintura y no tenía cómo ir a comprar. No. Así que, pero me faltó pandemia porque ahora terminé recientemente terminando pintar. Pero la gente... Me faltó pandemia, mira, está buena esa frase, me faltó pandemia. Fíjate que la gente cuando abrimos, pero contentísima, qué bueno que abrieron, lo echamos de mí. Y nosotros también le decíamos, así que porque nos extrañan por la atención, por la explicación que les damos. Tenemos bien surtidos. Claro. Entonces eso nos ha dado por los años que han pasado el, digamos, el prestigio. Claro. Bueno, esta era la foto del frente. El inicio de todo. El inicio de todo. Así, tal cual estaba hace unos, hace unos varios años atrás. Una foto con mi mamá cuando ella trabajaba acá con nosotros. ¿Y ahí con quién está? Conmigo, sí. ¡Uy, mire! Estaban jovencitos. Ahí nos lavamos la cara, ahora ya nos la lavo salto ahí. Y está ordenada. Ahí está la forretetía y con la mamá aquí. Estaba la mamá. Ahí está con mi hermana menor. Oye, está igual la Miriam, no pasan dos años por la Miriam. Sí, tiene pacto ahí con alguien. Tiene un pacto, parece, sí. Y ahí, ¿quién es? Oye, acá está la historia de un negocio familiar, de barrio, que ha traspasado a las generaciones, que me imagino van a seguir traspasando a los sobrinos quizás. Tiene que esperar, sería bonito. Tercera generación. Tercera generación. En este recorrido, conociendo la historia del barrio Independencia y su gente, hemos sido testigos de oficios heredados que ya cumplen más de medio siglo. La tradición familiar que nos identifica como chilenos nos hace querer mantener vivos nuestros recuerdos. Para algunos es un negocio, para otros un oficio. Y para una joven vecina del barrio ha sido a través de la comida, rescatando las recetas de su abuela en la denominada picada más famosa del barrio. El rincón de la mamita y vamos a ver dónde está la mamita. Hola. Hola, ¿tú eres Carolina? Hola, yo soy Carolina. Hola, Carolina, ¿cómo estoy? Hola. ¿A ti te dicen la mamita? No, a mí no. Era a mi abuelita. ¿Era tu abuelita? Sí, era mi abuelita. ¿De qué año que está en este lugar? Más de 35 años. ¿Y era tu abuelita la que cocinaba? Sí. Ay, qué amor. Sí, ella partió con un pequeño local al frente. Poco a poco fue creciendo, creciendo y bueno, compró esta casona y la adaptó para restaurar. ¿Qué significaba para ti mantener la tradición de tu abuelita? Algo muy bonito. Sí, algo muy bonito, algo especial. Nos gustaría que pudiera ver todo esto que se ha ido formando con el pasar de los años. ¿Por qué? ¿Ella no está con usted? No, ella falleció hace más de 15 años. ¿Y en el barrio le decían mamita? Sí, porque ella siempre le daba como comida a la gente que pedía, situación de calle. Entonces, gracias mamita, no sé qué. Ay, qué bonito. Entonces, todo el mundo la conocía y bueno, ella cuando se trasladó acá, a esta casa, fue que puso el rincón de la mamita. ¿Y tú te dedicas solo a la administración o de repente metís las manos también en la cocina? No, nosotros probamos sí, pero no la cocina no. Que vaya todo bonito, que vaya todo bien, que no falte nada. Pero para eso no va a estar la experta. ¿Podríamos como meternos un poquito a la cocina y ver? Por supuesto que sí. Yo las invito a pasar. Ah, buenísima. Y aquí te presento a mi... Hola. Hola, ¿cómo estás? Ay, allá están las papas, todas las papas. Ajá, las papas. Ay, las fríen en el coche de cobre. Y preparamos el pollo en la olla de greda. ¿Lo que hacía tu abuelita? Ella, ella, eso era lo que hacía. Conservan la técnica, digamos, de ella. Ajá. Vamos a hacer la tapollita champiñón, le vamos a echar champiñones, salsita de tomate. Y el secreto de la cocina. Claro, que eso no se dice. Se dice, claro. ¿Y tú de dónde eres? Dominicana. Dominicana. ¿Y hace cuánto estabas acá? Tengo seis años con ellos trabajando. ¿Seis años? ¿Aquí trabajando seis años? O sea, que tú ya agarraste el saborcito ese que tenía la mamita. No, ella, yo soy chilena. Ah, ella es chilena. Es mamita ya, mamita. Cocina espectacular. Ah, ella volvió a la chilena. Cocina espectacular. ¿Y tú eres de acá, eres chilena? Violeta. No, yo soy de Perú. ¿De Perú? ¿Y aquí trabajando también hasta tiempo? Allá me voy como para los baños ya. De menú nos hace como el salteado, el ají de gallina, que igual a la gente le gusta. Mira, qué buen plus tienes ahí. Sí, sí. Qué bien. Ya, ahora vamos a echarle los champiñones al pocho. Ah, eso. ¿Lo pongo yo? Ahí, bien llenita. ¿Y así nomás? Sí, sí, sí. Y ahora con estas revuelvan. ¿Y este es el secreto? Sí, revuelvan. Claro, y ahora se revuelve. Ya, ya ahí lo dejamos que hierva. Sí, aprendí a cocinar pollo. Seguro. Ahí le está poniendo el secreto, ¿eh? Sí, ahí, ahí. ¿Ves? 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 Ahora le vamos a poner otro secretito, porque el pollo tiene que llegar a la mesa un poco espeso, no tan aguachento. Oye, ¿este es el secreto de la mamita? Pues mira. Lo acabo de descubrir, no sabemos qué tiene, pero claramente este es el secreto de la mamita. No, no, esto a mí me da asunto. De hecho, nunca hago papas fritas en mi casa. ¡Ay, no saltó! ¿Por qué me salta tanto cada vez que he tratado? El aceite tiene que estar un poquito lento. Muy caliente, ¿no? Sí. Muy caliente. Oye, pero todo fríamente calculado. Bueno, es que después de seis años... Virginia ha sido barwoman, ha sido garzona. Sí, ahora maestra de cocina. ¡Ah, guau! ¡Qué hermoso ahí! Multifuncional, ahí. Sí. En todos lados, donde me tiren. Sí. ¿Y vives por acá cerca, en el barrio? En Independencia. ¿Y qué te parece el barrio Independencia? Porque están las telas, hay harto comercio, está el cementerio. El cementerio, está el mor, entonces tiene como... Claro, y como de todo, ¿no? Tuve muchos extranjeros, muchos chilenos, entonces se ligan los colores. ¿Y te han tratado bien? Bueno, yo no puedo decir que no. Mi pareja es chileno, entonces me han tratado súper bien. ¡Qué suerte el chileno que la enamoró, porque es precioso, ¿no? ¿Y cómo te conquistó el chileno? Porque no sé si son tan sabrosos los chilenos. No, ellos tienen su encanto también. Mira, y ese pollo, cómo está, mira el pollo, cómo está hirviendo ahí, sacando todos sus jugos. Estas están listas. Ay, 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 ay. ¿Ves? Ah, pero son generosos aquí los platos. Sí. Son muy generosos. Son muy generosos. Ese sabor perfecto, crujiente. La papa gruesa, como hecha en casa. En el pan. Eso es. Ahí, ¿ves? ¿Y ahora con el cucharón? Sí. ¡Ah, mentira! Va así mismo. ¿Sí? Así mismo. Va a la mesa. ¡Ah, guau! Cuando tengamos mesa. Claro. Cada uno se sirve en su placita el caldito, así, ¿ves? ¡Uy, qué rico! Es que ya estamos en la hora de comer. Con la papa frita uno puede untar. Ahí cada uno... ¡Muy bien, te has venido! ¡Uy, te pasaste! Cada uno con... Y tengo pebre también, que es de la casa especial. Por si hay que no escuchar ya. Sí, el pebrecito. ¡Ay, hombre! Este era el secreto. ¿Cuántas son? ¡Quisitos! Por esos tantos años... Claro, ahora entiendo todo. Imagínate. Sí. Viene mucho así de... Viene el papá con el abuelo, y ahora viene con los nietos, y ya el papá no está. Mucho así de generaciones. Mmm, qué bonito eso. Cuando venía primero el papá, el nieto... Sí, vienen y dicen, ¡Ay, yo me acordaba cuando venía con mi papá! Y te empiezan a contar, es como emocionante. ¿Tú te acuerdas cuando eras niña haber comido esto? Sí, toda la vida. ¿Toda la vida? De chica, claro. Sí, de chica. Me sentaba en la cocina con ella... ¿Sí? Sí, a comer papita frita, o a tomar caldito. Qué rico. ¿Tú tienes hijos? Una hija. ¿Una hija de qué edad? Sí. Dos años. ¡Ay, chiquitita! ¿Y cómo crees que va a ser paella después? ¿Crees que siga con el legado? He venido a trabajar siempre con ella. Ahora, obviamente, por la pandemia no puedo, pero desde los tres meses que yo venía a trabajar con ella, ella creció aquí entre medio de música, gente, cocina, fritura. ¿Y crees que va a seguir la tradición de la mamita? No sé, no sé, pero yo sí creo que le va a gustar estar aquí. Biggie me llegó un pedido, un pollo apanado con arroz, uno y el otro va con ensaladita surtida. Este pollito va encima de la ensaladita. ¡Uy, son súper grandes los platos! Encima dentro del pollo. Encima del pollo. Para evitar el cierre en pandemia, el rincón de la mamita transformó la atención de público a delivery. Ah, pero es tremenda prece pollo. ¿Encimita así? Sí, ahí. Ya. Y esta, acá. ¡Ay, hombre! ¡Tremendo! Y los garzones ahora son los encargados de llevar a las casas el sabor típico de esta picada. Pollo al coñac con arroz, papas fritas y el clásico pollo apanado. Son solo algunas de las opciones que tienen en el menú. Y acá nosotros mandamos los pedidos con pan y pebre. El pollito apanado, ahí le paga ella. Gracias. Yo le traigo su vuelta de tiro. Ah, pero qué completo, oye. Este arroz con pollo, pan, pebre y borgoña. Ah, ¿qué tal? Hay clientes que nos piden para llevar el borgoña. Ah, ¿sí? Sí, sí. No, ya tiene toda la técnica el borgoña. Que la Virginia trabajó en el bar, acuérdate. Ah, claro. Y en Dominicana, ¿hay algo así? ¿Algún traguito así? No. ¿No se le había ocurrido mezclar el vino con la fruta? No. No, pues ya de idea. Y tantas frutas que tienen allá. Ay, entre el hambre y la sed que me dio aquí. ¿Cómo te lo explico? ¿Alguien quiere degustar el borgoña? Parezco perro con dos colas. Me dicen borgoña, ¿y qué? ¿Qué? Oye, te pasaste una vez más. Te agradezco infinitamente. Vamos a volver cuando tenga la terracita afuera. Sí, pues yo voy a seguir recorriendo el barrio entonces. La próxima me quedo almorzada. Ya, 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 ya. Te bajaste, codita. Lo que más me gusta del barrio es su historia. Lo primero que se habita es la cañadilla, que es entre recoleta y la chimba, que se le llama. Y fue el segundo sector fundacional de nuestra historia del país. Tengo todo en la mano. Tengo los hospitales, estadios. Tengo cerca el centro. Me gusta mi barrio por eso, por lo limpio que es, por lo ordenado. La popularidad o la parte popular que existe en este barrio. La comunidad que tengo para transportarme de un lado a otro sin mayor problema. Tenemos el hipólogo Mochila aquí al frente, el estadio Santa Laura un poco más allá. La cervecería Hermes, que hoy día está convertida en el Molo Independencia, declarada como monumento a la industria nacional. Si tuviera en este momento una autoridad enfrente, le diría que se preocupara más de estipular el tema del deporte. Yo le diría que se preocupara un poquito más de la seguridad. En la actualidad los vecinos como que no son tan unidos como eran antiguamente. Le cambiaría eso, de que las personas fueran más solidarias entre los vecinos. Pero yo creo que en el fondo lo que más me gusta es que nací aquí. Está mi historia personal, están mis afectos, mis amigos, mis emociones, todos mis amores infantiles. Viajamos hasta la comuna de Chaitén, en la región de los lagos. ¡Mire esta maravilla! ¡Bienvenidos a lugares que hablan historias de luchadores! Hola, Laura. Vamos. ¿Y este es el camino que ellos tienen que cruzar todos los días para ir al colegio? Yo, mi sueño es que haya un camino para que nosotros nos vayamos a buscar el simbón escolar hasta nuestra casa. Pero no puede ser que un niño hoy día sueñe con algo que es tan básico. Chaitén, naturaleza indómita. Así se llamó el capítulo que grabamos el 2017, cuando llegamos a la cima del volcán Chaitén y cuando el mal tiempo nos dejó atrapados en la costa de Chumeldén y Loyola. ¿Nos puede venir a buscar ahora? No, hermano, no, si estás malo. Aquí lo único que uno tiene que regirte es a las condiciones climáticas. Aquí no hay que más de uno. Mire para allá, mire el cerro, mire las nubes. ¿Cree que esta vez volvamos? Volvemos, hoy día volvemos. Hoy hemos regresado para reencontrarnos con algunos de esos viejos amigos y saber cómo ha cambiado su vida durante estos difíciles momentos que vivimos. ¡Me salió competencia! ¿Está sola? Uno no tiene quien le dé un vaso de agua, señor. ¿Pero por qué se ponen a reír con eso? Nos encontraremos con los hermanos Villegas, quienes nos recibieron en su casa en aquella jornada de mal tiempo y veremos cómo ahora están dedicados con todo a la construcción. ¡Avisa, flaco! Ya, por ahí, 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 sí, ahí, sí. ¡Ay, señor Jesucristo! ¡Ay, ay, Dios mío! ¡Calcatador, mire por allá! Visitaremos también Santa Lucía, un sector que en 2017 fue golpeado por un aluvión, pero que hoy, a casi cuatro años de esa tragedia, nos demuestra que está más vivo que nunca. Esta fue la única casa que no se llevó. Un intento de dimensionar cuál es el trozo de glaciar que cayó para que terminara por sepultar Villa Santa Lucía. Dentro de la casa permaneció un bloque de hielo cuatro meses. Era enorme como una roca. Conoceremos además nuevas historias de chilenos, con espíritu de aventura, que eligieron vivir en estos maravillosos lugares. ¡Lugares que hablan! ¡Historias de luchadores! ¡Historias de luchadores! El ministro del Trabajo, Patricio Melero, anunció la apertura de las postulaciones al subsidio al nuevo empleo en medio de la conmemoración del Día del Trabajador. El secretario de Estado indicó que el beneficio iría en favor de 500.000 trabajadores, cuya remuneración mensual bruta no exceda los 939.500 pesos. Por otra parte, confirmó que el gobierno ingresó este viernes el proyecto que busca otorgar un bono de 200.000 pesos a las personas que no cuentan con ahorros en sus fondos de pensiones, medida que ingresó con urgencia inmediata. El presidente Sebastián Piñera anunció este sábado que se realizará un adelanto en el calendario que había hasta ahora para la vacunación contra el COVID-19. De esta manera, a partir de este lunes, los menores de 45 años podrán ya recibir su primera dosis. Revise el calendario completo en nuestro sitio web Microsoft 13.cl Santander Sodimac Home Center Falabella Y Entel Hemos presentado Avance de Tele13 Soy Steve Murphy, agente de control de drogas Y este, el hombre que cambiaría mi vida para siempre Pablo Escobar Pablo aprovechó para juntar a todos los narcos Y luego autoproclamarse como su líder Tienen dinero, nombres, armas Estaré con ustedes Espero que sepas a lo que te metes Oiganme bien, no me iré en silencio Narcos, gran estreno El próximo lunes, después de De Tú a Tú Solo aquí, en El 13 Me siento en desventaja No puedes demostrar que tienes debilidad Más rabia me da cuando siento que soy una mujer empoderada Que yo digo, lo puedo hacer todo, soy ingeniera Las mujeres tienen que pagar muchos costos solo por el hecho de ser mujeres Y eso no solo es injusto, es inaceptable No somos las mujeres las que estamos tomando medidas para las mujeres Se provoca mucha frustración Y luchar con ese sentimiento es bastante duro Y va a ser fundamental que esas demandas estén presentes en el proceso que estamos viviendo Cuando todos nos unimos y todos ejercen su derecho Los cambios pueden suceder Tú vota por lo que crees y por lo que defiendes Pero hazlo Buscando un lugar común vamos a poder construir algo que va a ser bueno y duradero para Chile Construir un mejor país nos une Vota informado Tu voz, tu voto, tú decides SOS Seguridad Ciudadana Este domingo 22.30 horas por El 13 Hoy, más que nunca, cada uno cuenta Queremos escuchar a los ciudadanos Adelante Marilyn Lo que más necesito es más trabajo, trabajo Compartir el privilegio de ayudarnos y apoyarnos Con una sonrisa Tratando de entender lo que pasa a nuestro alrededor Vamos a poder construir algo que va a ser bueno y duradero para Chile Emocionándonos con momentos inolvidables Conociendo nuestro país y chilenos luchadores Lugares de hablar Viviendo momentos de gran intensidad Es una ametralladora Maravillándonos con historias de los que hacen patria en nuestra Patagonia chilena Y compartiendo en familia lo mejor del cine mundial Porque estas emociones nos unen Yo lo lloro casi todos los días Era mi mejor amigo Son amestras el papá Nos hacen bien Y nos ayudan a sacar adelante el día a día Te quieres sacar tú De Pedro Engel Somos el 13 Y estamos por ti Desde que era pequeña A mi familia le gustó comer rico Recuerdo celebraciones en torno a la mesa Con el exquisito pollo al limón de mi abuela Cecilia Y la insuperable leche nevada de mi abuelita Marta Me escondía en el closet de sus casas A leer libros de recetas E imaginaba sabrosos platos con los ingredientes que veía cada vez que recorría la feria junto a mi mamá Durante años yo quería ser periodista Pero la noche anterior a postular a la universidad Me atreví a contarles a mis papás mi verdadero sueño La cocina que era mi pasión sería también mi trabajo Tenía solo 17 años Desde ese momento cada plato que pongo en la mesa es sinónimo de esa pasión Soy Fernanda Fuentes Cher Y esta es mi historia Ahora queremos que nos inspires con la tuya ¿Conoces a una mujer que quieres destacar? Envíanos su historia a 13.cl slash comparte Hoy en Cultura Prime Después de lugares que hablan en Crónicas de la Patagonia Alipio Vera recorre el sur de Chile Para conocer la vida de los primeros habitantes de América Ya esto demostró finalmente que el hombre primitivo vivió aquí Es más antiguo que cualquier otro en las Américas En las Américas Cultura Prime Hoy Después de lugares que hablan Crónicas de la Patagonia Abre tu ventana a la cultura Solo aquí En el 13 Fue en el 2014 Tenía 10 años Y participé por primera vez en una marcha junto a mi familia Soy insulino dependiente desde los 3 años Y me manifesté para que todos tuvieran acceso a una bomba de insulina En medio de cientos de desconocidos Había algo que no lograba entender ¿Por qué algunos podían acceder al tratamiento y otros no? Estaba llena de ideas Pero muchas veces no fue escuchada solo por ser una niña Lo conversé con mi madre Y ella me dijo una frase que nunca olvidaré Si quieres generar cambios Ve a buscarlos Supe que para impactar al mundo entero La colaboración era el camino Y que junto a más jóvenes Podríamos encontrarle un sentido a nuestros talentos Así creé la Fundación Tremendo Soy Julieta Martínez Activista Y esta es mi historia Ahora es tu oportunidad De inspirar a miles con la tuya ¿Conoces a una mujer que quieres destacar? Envíanos su historia a 13.cl Slash Comparte Este domingo Después de Tele 13 Tarde La emoción se vive por partida doble en el 13 Con Dwayne Johnson La Roca Como nunca imaginaste verlo Hada por accidente Seguida por Una historia real de lucha contra el racismo Talentos ocultos Es que aquí no hay baño para mí ¿Cómo que aquí no hay baño para ti? Dije que aquí no hay baño Dije que no hay baños Para gente de color en este edificio Domingo Doble emoción Después de Tele 13 Tarde Hada por accidente Y a continuación Talentos ocultos Solo aquí en el 13 Este domingo en el camino en el camino del comediante 35 horas Después de SOS Seguridad Ciudadana Solo aquí en el 13 El barrio Independencia aún mantiene viva su historia El sector norte del río Mapocho Fue el lugar escogido para instalar hospitales Llegaron los comerciantes inmigrantes con sus productos Se construyó el clásico Estadio Santa Laura Y el Hipódromo Chile En esta vorágine de uno de los barrios más tradicionales de la capital Los sabores chilenos sobresalen para todos quienes visitan estas calles Porque si hablamos del clásico pipeño Hay solo un lugar en el barrio que congrega personas de todas partes de la ciudad Por eso no podemos dejar de conocer este lugar Insigne de Independencia Estos son las Pipas de Einstein Hola Loreto Hola ¿Cómo estás Mario? Mario Riva Mario Riva De Chillán, dueño propietario de las Pipas de Einstein Oriundo de Chillán ¿Y qué lo trajo hasta acá? Bueno, yo hace casi 30 años Estudiaba en la Universidad de Chile Pedagogía en inglés No terminé ni el primer año Porque la verdad que no era mi vocación Mi vocación era ser comerciante Ser vendedor Y gracias a Dios le he atinado Y me ha ido muy bien aquí en Santiago Negocios como este ya no existen en Chile No, claro No Y con todas estas cosas tan chilenas Mira, tenemos unas chupayas, unos guitarrones, la bandera ¿Qué es esto que está allá arriba? Bueno, es un arado Es un arado de vuelta y vuelta Que se llama arado de palo antiguo Esta era Tiene vuelta y vuelta Porque esto se mueve Y se da vuelta para el otro lado Esa pala que tiene ahí Ah, pero Puede que se llama así Mario es un conocido vecino del barrio Inauguró este local cuando apenas tenía 30 años Y decidió hacerlo en Independencia Las pipas de Einstein posicionaron al barrio como el lugar clásico para comprar pipeño Porque aquí dicen que se vende todo lo necesario para la típica bebida chilena El terremoto Este vino es de un moscatel Vino dulce, aromático, sabroso, fresco, frutoso ¿Para carretar todo un fin de semana aquí? Sí, yo tengo unos amigos en televisión ya Que un bidón es poco De verdad No es nuestro caso No, no, no Son los de mi canal 6 ellos Ah, ya Son otros, no ustedes chiquillos Ahí viene subiendo, ahí va subiendo Vele, 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 vele Bien, ahí estamos Ahora viene la otra parte La granadina Mira el color bonito que está tomando De remoto Como se pinta, que lindo ¿Te das cuenta? Viene la bombilla Mario recuerda con nostalgia su llegada a Independencia Cuenta que lo hizo con los bolsillos vacíos tras una separación Buscaba cumplir un sueño Ser comerciante Su sello fue la cercanía con sus clientes Tanto así que los propios vecinos le dieron el nombre al local Este es el barrio que lo vio nacer Que le dio el éxito que tiene Que le hizo crecer también Entonces me imagino que siente que le debe mucho ¿Qué significa eso para usted? Para mí sería Barrio de éxito y tranquilidad Éxito y tranquilidad Eso es lo que a usted le ha dado Sí, sí La quiero invitar para allá para atrás Cabro, fíjame Acá está el envasado Ahí está el envasador El vino al interior Oh, 10.000 litros De 10.000 acercada a Cuba de esta Oh, qué lindo Son 10.000 litros Mira, mira Mira, acá se está envasando el vino de pello blanco Hola, chicos Mira, ahora vamos a envasar con garrafa de vidrio ¿Y ahí? Ahora viene el corcho No muy fuerte Más, más, más fuerte Eso ahí Ahí, ahí, hay que borrar Ahí, ahí sí Ahí tiene que llegar solo ras Porque después le ponen eso El lacre Este vecino del barro Independencia Nos lleva a conocer su próximo proyecto El restaurante Las Pipas de Einstein Idea que busca unir la experiencia del pipeño Con la cocina chilena Todos los adornos Las lámparas Ruedas de carreta Ah, claro Te fijas lámparas Pipas arriba Oh, está buenísimo Y te fijas la mesa Todas de pipas Siéntese usted aquí Ya Y piense un segundo en cómo llegó a Santiago Que me dijo que había llegado con los bolsillos completamente vacíos Así es Ahora échale una miradita a esto Oye Oye, de verdad ¿Qué le pasa? Oye, de verdad Yo me quedo deslumbrado Y agradecido a Diosito Yo creo mucho en Dios A Dios me ha ayudado y me ha apoyado Gracias a qué? A lo honrado, a lo correcto que he sido A no engañar a la gente La clave del éxito es esa Siempre ser honrado, verás Y decir la verdad ¿Se imaginó que iba a llegar hasta acá? No me imaginé jamás Nunca, nunca, nunca Este lugar que es emblemático aquí en Independencia Que tiene oficios de antaño O sea, como embotellar el vino pipeño Como traérselo del sur Como la venta del tú a tú Mario, te pasaste muchísimas gracias por el recorrido Por compartirnos tus secretos Por contarnos un poquito más de tu vida Y a todos ustedes a tomar con responsabilidad siempre Y a tomar aquí Muchas gracias Eso es Muchísimas gracias A ustedes, gracias a ti En el barrio de los oficios y tradiciones heredados Nos encontramos con historias de vecinos Que han logrado mantener con éxito el legado Sin embargo, la pandemia y el cierre de algunos locales Ha sembrado por primera vez la posibilidad del cierre definitivo Simplemente porque algunas costumbres como jugar pool Comenzaron a olvidarse Oiga, pero este es como un hogar secreto Nuestra pequeña joyita, sí Esa ha sido la gracia del negocio ¿Y tiene como clave para entrar la gente? No, nada Se abre la puerta después de las 5 de la tarde Hola, ¿cómo estás? Esa ha sido la gracia Ahí está mi hermana Hola Y mi hermano ¿Su hermana y su hermano? Ah, mira Son tres hermanos Y esto viene, me imagino, del padre, de la madre Nosotros llegamos aquí en mayo del 63 ¿Mayo del 63? Hace 57 años, claro Empezamos con un tacataca prestado Después una pillarina Después otra pillarina Unas mesas de pool chiquititas Llenas de cachitos Después mi papá inventó la pulina Que era esta misma mesa de pool Más chica, pero de madera Y a su papá se le ocurrió entonces Sí, todos los días fueron comerciantes Y a mi papá y mi mamá Todos los días los rollos, uno solo O sea, con 57 años ya acá ¿Ustedes han visto la transformación de este barrio? Sí, hemos visto Siempre bonito ¿Qué es lo que más ha cambiado? ¿Qué es lo que más ha cambiado? Antes esto era un barrio de adultos Muy poca juventud Y nosotros llegamos al tiro Metiendo bulla Ah, claro Con tres niños No, no En relación a los negocios Ah Porque antiguamente era todo diferente Era todo más bonito Era todo más pobre Pero la vida era otra Se veía más en familia Más apiñado Cuando se instalaron en el barrio en 1963 Se transformaron rápidamente En uno de los principales lugares de entretención Aquí se creó una comunidad Vecinos comenzaron a ir todos los días a jugar Conversar y contar sus historias Los padres iban con sus hijos Y amigos Que con los años formaron un código Cada uno tenía su propia mesa para jugar Hoy solo quedan los recuerdos Y ese grupo que queda en la mesa 12 Quedan como 5 Y eran más de 20 Ah, pero entonces Hay gente que tiene como su mesa aquí Si esa mesa no está No juegue Hay que parar la mesa Que ellos jueguen Oh Ahora todas esas gentes Son ya personas jubiladas Todas arriba de 75 años Ah, son Eran los cabros chicos de aquella época Esta es la pizarra para ir anotando Claro, correcto Y acá la gente se siente a esperar Me imagino Claro, esa es la galería Espera Esas se bajan así para no estropear la de abajo Y esto se hacía así ¿Y aquí habría que pegarle primero a la amarilla? A la 1, claro ¿Esa es la 1? Sí, trata Ah, ya La idea es que el taco tenga un juego hacia adelante El tiro más difícil te sale más fácil Ya, pero no la moví nada No, pero igual ¿La idea no es meterla acá en el hoyo? Claro, la idea es esa Ah, y esa No es que se esconde lo que hace Ay, con coreografía Mira ¿Viste que sabe jugar o no? ¡Ay! Venga, me imagino el ambiente que se produce aquí Pero no la metí La blanca Y la blanca ahí al 11 A la roja No alcancé a pegarle ¿Y a dónde está el 3? Ah, acá está el 3 Ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi ¡Mira! ¿Ves que sabe? Algo, algo, algo Se hacía la cucha nomás que no sabía ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Pero cómo! ¿Era mía? Ahora es mía ¡Ahhh! ¡Buenos! ¡Oh! No quiere nada conmigo esta mesa No quiere nada conmigo La 4 y la 5 No sé Pero mira Y además se la dejo lista Pero ¿qué le pasa ahora Cuando ve este lugar Completamente vacío Ya 6 meses? Mira, la verdad es que Nosotros tenemos 20 Esta propiedad hace unos 3, 4 años Ah, la están vendiendo El negocio murió ya Funciona igual Somos el dueño de la propiedad Somos nosotros mismos los que atendemos Entonces por ese lado No hay que pagar Si hubiera que pagar Arriendo y empleado No se podría ¿Y por qué murió, siente usted? Porque la tecnología Se está comiendo todo Está toda la gente La juventud En nuestra onda Claro, los videojuegos Claro, hasta los videojuegos Hoy en día hay papás de 40 años Que juegan con hijos de 10 años Y juegan los dos de tú a tú Con el mismo juego Yo pienso que cumplió una etapa O sea, más que jugar simplemente aquí Aquí se marcó historia O sea, aquí venían Sí, sí, sí Se marcó historia Encuentros familiares Quizás grandes conversaciones Entre padre e hijo Correcto, correcto Con los abuelos Esa es la gracia que tenía el negocio Hay gente que la única gracia que tiene Es ir a jugar pool Es que soy mala No, es que me falta tiza Me falta tiza eso ¡Qué bonito! Eché justo la 8 Oye Andrés ¿Qué sientes que va a pasar Cuando deje de existir este pool? ¿Qué le va a pasar al Mario? Ahí sí que lo van a echar de menos Ahí sí que lo van a echar de menos Sí, lo vamos a echar de menos Nosotros y mucha gente Mucha, mucha gente Pero también hay que saber que ya ha pasado medio siglo O sea, tú sientes que ya cumpliste un ciclo en el fondo Sí, yo creo que la vida uno tiene que cumplir dos siglos El desorden es parte del orden ¡Qué bonito! ¡Ah! Ahí tenéis vos cartas ¡Ah! Ahora yo voy a tirar el tiro que tú hiciste ¡Oh! ¡Mira! ¡Me ganó! ¡Me ganó! ¿O no? Sí, más o menos ¡Sí, más o menos! Nos empatamos Pero tú para acá el almuerzo Ya Bueno, por lo menos no rasgué el paño Está todo bien Sí, no Es lindo el negocio ¡Ay, qué pena! ¡Qué pena que vayas a vender! Ha sido muy entretenido Nos fue un negocio vicioso ¿Hiciste buenos amigos, buenos lazos? Sí, claro Pero al final Uno ve con los recuerdos Todo esto fue de mi papá Mi papá Grandes personajes Yo me acuerdo que mi papá Él es huérfano Fue huérfano Entonces tener un papá huérfano Fue diferente La enseñanza que él nos dio a nosotros Pero sí, la escuela de él fue esto La vida Y ahí uno va aprendiendo Es la mejor escuela en la calle también Dentro de todo cuando uno tiene mayores estudios Este era mi palo Así que nos vamos a despedir con el palo En vez de con el palo ¿Vas a los palos cruzados? ¿Vas a los palos cruzados? Ahí está Está ahí para acá ¡Linda! Bendiciones Muchas gracias Felicidades Gracias, Silvia Muchas gracias Te pasaste Gracias Mientras en algunos lugares Está en riesgo la herencia de las tradiciones En otros Los vecinos quisieron recuperar el patrimonio Y devolverlo al barrio La primera cervecería de Santiago Más conocida como cervecería Ebner Estuvo en ruinas Y completamente abandonada Por 40 años Hoy Luce completamente distinta Hola Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Aldo? Así es Buenísima, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien Bienvenida a Mall Barro Independencia Muchas gracias Oye, qué particular esta mixtura, ¿no? Extraño, ¿cierto? Sí Pero qué lindo que lo hayan conservado Esta chimenea Ah, una chimenea Es la chimenea donde se cagan las cebadas de la cerveza Ah, ok Estamos hablando de que es un edificio que data de 1876 Por lo tanto, fue un trabajo de profesionales, de artesanos Sumamente complejo Pero que lograron lo que ustedes ven en este momento Y te dedico con Sandra Aliaga Sandra fue nuestro arquitecto que lideró el proyecto de restauración Qué maravilla, Sandra, buenísimo Sí Qué maravilla conocerte Y tenés amor al arquitecto aquí Entremos Bueno, nosotros acá somos un grupo de arquitectos Quería invitar a Mónica Marín, que también es arquitecto Para que nos acompañe también en el recorrido La historia cuenta que en estos pasillos Trabajaron más de 800 personas del barrio Y de distintos puntos de Santiago La cervecería Ebner, fundada por el alemán Andrés Ebner Logró que en la segunda mitad del siglo XIX Se convirtiera rápidamente En una de las principales productoras de cervezas de la capital Exportando a Perú, Ecuador y Argentina Ya en 1984 Este lugar fue declarado Monumento Nacional Por ser uno de los íconos del desarrollo industrial del país ¿Estaba así? Así Ah, guau, qué heavy O sea, el segundo piso era un jardín Llevaba más de 30 años sin techo Se habían robado prácticamente todas las cosas de valor del edificio Y aún así se mantenía en pie Acá tenemos ladrillo original Tenemos unas bóvedas con unos rieles como similes de tren Esas líneas que se ven, sí Son rieles Son rieles Es un trabajo que es una a una ¿Una a una? Una a una O sea, por eso tú ves que en algunos hay como algunos ladrillos más gastados Es que es bien impactante ver esto y ver esto Es como guau, o sea, la pega que hicieron ¿Y hacia acá vamos al segundo piso? Sí, vamos al segundo piso, adelante Originalmente el primer piso era la cervecería y el segundo piso era la casa de Andrés Ebbler Cuando se hizo el proyecto Sí Y acá era como una de las habitaciones Era como un salón Un salón Esta fue la única parte que nosotros pudimos saber exactamente cómo eran sus textos Que la gente Pudiera ver al menos este pedacito Ah, mira, así era y es un poco... Así como muy típico del... como 1800... eso es... esos cositos La pan de oro Eso es la pan de oro Eso es la pan de oro La pan de oro, sí Loreta, ahora queremos invitarte a una parte muy importante del monumento Y eso es lo subterráneo Ah Ese subterráneo, ahí vamos a albergar el museo Ya, perfecto Así que te invitamos Vamos Qué locos ¿Se encontraron con esto así como de un rato a otro? Sí, en esta parte había un orificio que lo abrimos y era como de un metro por un metro Y nosotros bajamos y nos encontramos con este espacio ¿De dónde habrán traído esta piedra? Sí Así que ahí estás tocando muchísimos años de historia Sí Muy importante De alguna cantera El trabajo tan meticuloso para devolver este patrimonio al barrio tomó 4 años Un equipo de más de 100 personas Entre canteros, albañiles y trabajadores en hojalatería antigua Lograron transformar el abandono en el que estaba este monumento nacional a lo que vemos hoy día Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, la pandemia tiene detenida la habilitación de esta zona Nuevos restaurantes ocuparán el espacio donde anteriormente se fabricaban cervezas Y se habilitará un museo con las reliquias históricas que encontraron mientras restauraban Todas esas joyas arquitectónicas de la época que son de finales del 1800 Y de la historia Sí Esto al final se vuelve como un hito en Independencia Y la gente se siente identificada Mucha gente de aquí trabajó, los abuelos trabajaron en la cervecería Entonces, lo bonito del patrimonio para que la gente lo aprenda a conocer y lo quiera es que lo conozcan Todos ganan con este tipo de restauraciones, así que les agradezco enormemente Primero por la manza pega que se mandaron Y también porque le entregaron al barrio de Independencia una joyita Así que nada, nos encontramos en la inauguración del museo, pues chiquillos Sí, me parece Totalmente Mi barrio de La Estela es súper valioso, como prácticamente mi vida, porque yo estoy aquí de los 18 años, un barrio como para emprender, un barrio para la oportunidad Si yo tuviera que definir a mi barrio con un nombre, me vendría el mismo nombre de siempre, Independencia Gente muy global, dedicárselo a todas las familias de mi comuna, de mi gran comuna Toda la vida acá, entonces, mi barrio es un barrio querido, que me vio nacer y yo creo que me va a morir también Que vamos a morirnos trabajando y yo creo, hasta que nos llegue el aviso del otro lado Mi barrio es infinidad de recuerdos, de momentos vividos, continuando el legado de familia Que nos nació y es algo bonito, que perdura en el tiempo, digamos Nunca me iré de la comuna Independencia, Independencia me ha dado todo Donde uno puede progresar, donde uno puede vivir tranquilo, Independencia es añorar a Michillán querido Nunca te muere Independencia, soy tuyo Ni siquiera te muere a vivir Ni siquiera te muere a vivir Ni siquiera te queremos Tengo mucho, mucho frío, pero así nos recibe siempre el sur de Chile. Nosotros vamos en este momento camino a Caleta, Güellel. Y la verdad que...